¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más? Hasta la golondrina emigró, presaquiando el final. ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós? Yo siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós?